El mundo acaba en el 93 Supervivientes gritan Ya nada queda del viejo Macín Sus calles están vacías Un grupo de civiles escapó Por las alcantarillas Saquean, roban, llaman la atención De los grupos sin vida Tu hijita yace en brazos del emperador De la ciudad perdida Ya nada queda de esa bella flor La guerra es la marchita 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 Gracias.